Que la gente se dé cuenta que en Honduras el pueblo está contento, se puede poner de pie la iglesia, se puede poner de pie el pueblo y demostrarle a Centroamérica, al mundo entero, que en Honduras el Cristo que se alaba es un Cristo vivo ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? ¿Alguien puede hacer una bulla? ¿Hay alguien que pueda decir gloria a Dios? ¡Vamos! ¡Vamos a ver esas palmitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerte esas palmitas para el Señor! ¡Vamos! ¡Mire que bonito es eso! ¡Vamos! ¡Alábalo con gozo y con alegría! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Vamos a ver si alguien ha escuchado esta hermosa canción! ¡Que vamos a entonar todos juntos hoy! ¡Esa palmitas fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Estamos grabando para el mundo entero! ¡Vamos! 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 En todo tiempo le alabaré Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo le alabaré Yo soy Una alabanza que grita Un grito de júbilo Yo soy Una alabanza que grita Yo soy Una alabanza que adora Vamos, haz algo ahí, haz algo Pero adóralo esta noche Adóralo, adóralo, adóralo Adórate a un creador que el vive Una alabanza que adora Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo le alabaré Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo le alabaré Elía abajo del monte y fuego profedizó Elía abajo del monte y fuego profedizó Elía abajo del monte y fuego profedizó A los males le demostró Que Jehová si estaba con él A los males le demostró Que Jehová si estaba con él 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 Jehová está aquí Jehová está aquí Jehová está aquí Jehová está aquí Yo siento que me está quemando, me está quemando el poder de Dios Me está quemando el poder de Dios, me está quemando el poder de Dios Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Yo quiero poder del cielo, yo quiero poder de Dios Yo quiero poder del cielo, yo quiero poder de Dios Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Queremos más poder, queremos más poder Dilo, queremos más poder, queremos más poder Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, alzando las manos todos Así es que le gusta a Cristo, así es que le gusta a Cristo Así es que le gusta a Cristo Así se alaba aquí Así se goza este pueblo ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? El gozo del Señor es la fuerza del cristiano Estamos aquí adorando al Cordero Sientelo ya, sientelo ya Sientelo, sientelo, sientelo ya Sientelo ya, sientelo ya Sientelo ya, sientelo ya Sientelo ya, sientelo ya Sientelo ya, sientelo ya Sientelo un fuego que me está quemando Sientelo un fuego que me... Vamos, métete al fuego un poquito Vamos, vamos, tenemos tiempo yo creo Tenemos tiempo Vamos, pato el Colombia Adóralo Ojalá me toleraran un poco de locura Y un saltito para Jehová Un saltito para Jehová Síguelo alabando, síguelo alabando Síguelo alabando, síguelo alabando, alabando Alabando a Dios Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Yo quiero el poder de Dios Yo quiero el poder de Dios Sientelo, 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 sientelo ahí Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Aquí se metió una locura Yo quiero más poder de Dios Que una alabanza caminando Oiga, ¡qué precioso eso! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Por eso yo soy Soy, 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 soy Una alabanza caminando Adóralo Yo soy Una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo el tiempo me alabaré Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo el tiempo me alabaré Y yo le alabaré, y yo le 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 alabaré El pastor colombio Desde Colombo, Honduras Y aquí está Vamos, vamos, vamos Enciéndete más Ya llegó Jesús Ya llegó Jesús Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Oye que bonito Dios te sana Sí, recibe el poder Así nos gozamos en Honduras Así nos gozamos en Honduras Y esto es espontáneo Esto es espontáneo Nadie nos ordena que haga esto No, 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 el espíritu está aquí Ya te tocó Ya te tocó Ya te llenó 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 No te dé pena que ya te llenó No te dé pena que ya te llenó 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 No te llenó No te llenó No te llenó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacúren! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Todavía me quema fuego! ¡Miro! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡El diablo se equivocó! ¡Todavía me queda fuego! ¡Todavía me queda fuego! ¡Todavía me queda fuego! Todavía me queda fuego Fuego, fuego, queremos más De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Así está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder Que lindo Mire, 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 mire Ay, ay, ay Si Así nos gozamos en Honduras ¿Quién es el que vive? Y es un hombre Así nos gozamos en Honduras ¿Quién vive? Alzando las manos todos Vamos, queremos mirar esa mano en el aire Queremos mirar esa mano en el aire Esa mano en el aire Alabando al Rey Yo siento el fuego Yo siento el fuego Yo siento el fuego Yo siento el fuego Caendo sobre mí 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 Se está paseando aquí El poder de Dios Se está paseando aquí El poder de Dios 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 se está moviendo aquí Se está moviendo aquí Se está moviendo aquí Se está moviendo aquí Está fluyendo aceite, aceite de lo alto 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 Yo siento que me está quemando 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 Yo siento que se pasea Yo siento que se pasea, yo siento que se pasea, yo siento que se pasea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá Y siento que me está quemando, siento que me está quemando, siento que me está quemando, me está quemando el poder de Dios Está quemando el poder de Dios, está quemando el poder de Dios, me está quemando el poder de Dios, el poder de Dios se derramará, el poder de Dios se derramará ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo! ¡Aguien puede dar un grito de fúbilo! ¡Oiga, qué bonito toque esta gente! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡A palmitas! ¡Un momento más! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Sí! Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Y siéntela con mi hermano, y siéntela con mi hermano 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 Y yo santo de fe, yo santo de fe Yo santo de fe, yo santo de fe Santo de fe, 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 santo de fe Se va de enfermedad fuera Se va de enfermedad En el nombre de Jesús 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 ¡Aleluya! ¿Quién es el que vive, hermano? ¡Aleluya! ¡Aleluya!